¡Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica! Llegó la tecnología 5G y con esto la tecnología 3G desaparecerá de nuestras vidas. ¿Qué dispositivos y qué smartphones dejarán de funcionar? Aquí les contamos. Esta es la nota. Hoy en día se siguen fabricando y algunos continúan utilizando equipos que funcionan con la tecnología 3G. Sin embargo, esta red pronto dejará de funcionar. Por esto, algunos equipos quedarán obsoletos y únicamente aquellos que cuenten con dispositivos de tecnología 4G y 5G podrán recibir llamadas, enviar mensajes y demás. Pero exactamente, ¿qué equipos dejarán de funcionar? Esta medida no solo afectará a los teléfonos móviles, también perjudicará algunos sistemas de alarmas que tenemos en nuestros hogares, dispositivos médicos o fallos en los datos de navegación, llamadas de emergencia y Wi-Fi en algunos automóviles que fueron fabricados para ser utilizados con tecnología 3G. Se verán afectados, así que desde ya puedes revisar los dispositivos que tienes en tu hogar o el tipo de auto que tienes y así tener conocimiento del futuro de su funcionamiento. Allí lo tienen, la llegada de nuevas tecnologías hará que otras dejen nuestro camino tecnológico. Los invitamos para que nos sigan en Instagram, estamos como arroba redmastv y arroba redmastnoticias. ¡Chau!